y bueno pues ahora hablemos de Alianza Lima a quien pues lamentablemente no le ha ido tan bien como el Laurich presentación y perdió en su presentación en Lima, digamos con su público con su hinchada, está en deuda con su hinchada mientras el Laurich ha hecho vibrar a los chiclayanos, pues los íntimos han quedado en deuda, esperemos que esto se recupere pronto, verdad y que los íntimos también puedan dar un gran espectáculo, que les parece si revisamos el partido Alianza Lima presentó a su plantel en una noche que fue verdaderamente una fiesta fuegos artificiales música y alegría fueron la antesala a un partido que opacó las celebraciones previo al encuentro Lucho Orna tenista confeso, hincha blanque azul, fue nombrado socio honorario del club si, la verdad que ha sido algo inolvidable muy orgulloso por estar acá y muy agradecido con el club también la primera vez que fuiste a ver un partido de Alianza la primera vez que vine a ver un partido de Alianza realmente fue en el Nacional en el Estadio Nacional, un clásico con la U hace mucho, tenía 7 años o sea que imagínate, hace 22 años hincha de Alianza por tradición por tradición y de corazón, correcto otro personaje muy ligado a Alianza, también recibió el cariño del club, Jorge Luis Pinto técnico que sacara campeón a los íntimos luego de 18 años recibió una placa recordatoria y el aplauso del respetable la sorpresa fue Roberto Ovelar quien fue presentado con el plantel blanque azul y a pesar de los rumores en torno a su permanencia fue bien recibido por la hinchada en su partido de presentación Alianza Lima tuvo más llegadas que su oponente el Nacional de Ecuador sin embargo, esto no le bastó para hacerse del marcador Alianza madrugó a los puros rojos cuando a los 4 minutos luego de un gran pase de Wilmer Aguirre José Carlos Fernández solo frente al arco no perdonó y abrió el marcador a los 13 minutos tras una falta de Prado el árbitro Manuel Garay decretó la máxima pena que fue convertida por Preciado Nacional no tuvo muchas llegadas al arco pero fue más efectivo a los 17 minutos Prado deja abierta la defensa y Quiñones pone el 2 a 1 Alianza siguió atacando y luego de un tiro libre efectuado por Quinteros Fernández es trabado dentro del área nuevamente Garay decreta penal que es convertido por el mismo Quinteros y así se fueron a las duchas 2 a 2 ya en la segunda mitad resaltaron las individualidades blanqueazules Joel Sánchez de gran partido fue uno de los que más complicó a la máquina roja y a los 24 minutos puso a los íntimos en ventaja sin embargo las carencias defensivas hicieron de esta alianza una puerta abierta y así llegó el empate por errores de Prado y Sousa llegó el cuarto gol el marcador quedó definitivo 4 a 3 a favor del Nacional después del treo teníamos que bajarle un poco el ritmo y no no supimos manejar el partido este pero bueno sirvió para que todos este sigan haciendo fútbol siempre es importante ganar siempre es bueno ganar porque sigan ganando en confianza hoy no se vio así pero hay que hay que seguir trabajando la cosa es que corregir lo más rápido posible porque si tienes estos mismos errores en la copa pues te cuesta mucho en mitad de estudio estuvo el equipo completo así en mitad de cancha para arriba muy bien y bueno ahora mejoramos arriba y atrás dimos mucha ventaja es decir fueron jugadas individuales que no podemos cometer errores horrores fueron ¿cierto? bueno pienso que hubo tres goles que que nos hicimos nosotros mismos Joel este es un jugador barba un jugador que tiene unas condiciones barbas aparte de un profesional un chico que quiere progresar constantemente así que bien bien hay que dar poquito no hay que tampoco exigirle pero hoy demostró a mi tierra a Siguas que que se lo dedico el gol que siempre ha estado conmigo y muchas gracias a ellos Alianza es un equipo grande de acá del Perú un lindo partido más que todo pienso que los dos venimos de pretemporadas exigentes Alianza también se está preparando muy bien y es un excelente primero y segundo tiempo pero por ahí pienso que nosotros nos equivocamos menos y fuimos más certeros a la hora de finir ¿Qué ha visto usted de Alianza hoy día? Ganando ganando cosas buen fútbol tiene ¿Qué recuerdos le trae aquí? Muchos hoy le agrego otros el canto de la afición los gestos que estuvieron conmigo bellísimos muy amables y una felicidad inmensa La presentación pues de Alianza Lima no se hizo algún homenaje no estuvo quina como se había anunciado pero sí estuvo acá en el asesportivo así que vamos a ver cómo mejora Alianza en los próximos partidos porque ya se le viene la copa ya se le viene el torneo sobre todo los errores defensivos que estaban bien feos ¿no? Exacto hizo goles hizo goles pero le hicieron cuatro hizo tres y le hicieron cuatro lamentable de verdad